Este es el bus biblioteca de Consol, un bus adecuado con libros para que los integrantes de la empresa hagan uso de ellos en sus ratos libres. Para poder ir creando en nuestros integrantes este hábito que es muy importante para el desarrollo de la cultura, de informaciones, informaciones de cultura general que a su vez van a poder compartir con sus hijos y en los diferentes espacios sociales donde ellos se desarrollan fuera del ambiente laboral. Además, el bus se desplaza a los diferentes frentes de obra para que quienes trabajan en la vía también puedan aprovechar y leer los libros que son donados por los mismos integrantes. El bus biblioteca significa un espacio de libertad, de expresar mi conocimiento a los libros, tener esa plática de conocer más a mediante de los libros. Me parece excelente porque a través de ese sistema hemos aprendido muchas cosas, nos han instruido como en medio ambiente, medio ambiente, en lectura y a través de la lectura pues hemos aprendido a agilizar la vocalización. Esta es una iniciativa del Centro de Difusión Cultural y del Programa de Seguridad basada en el Comportamiento de Consul.